La historia de Mandito. Primer capítulo, la misión de Mandito. Mandito es un niño que tiene siete años. Vive con sus padres, su hermana menor de tres años Rosita y Tostada, una gata que siempre cae parada. Su hogar es un apartamento ubicado en un edificio de cinco pisos. En el primero vive el vigilante, un señor gordo y divertido. En el segundo viven Milo y Molo, unos gemelos sordomudos muy sonrientes y educados que viven con su abuelo. En el tercer piso vive Mandito con su familia. Un piso más arriba están los Lotero, tres niños de siete, ocho y nueve años con sus padres y dos perros. En el último piso vive Mildred, una chica que se la pasa viajando. Casi nunca está en su apartamento y cuando regresa de sus viajes, trae siempre a Mandito una roca de los lugares que ha visitado. Un día Mandito salió de su apartamento a llevar la basura al cuarto de desechos. De vuelta se encontró a Mildred. Se saludaron y antes de que Mandito continuara hacia su casa, la chica le pidió algo a Mandito. Por favor, cuida de mis plantas mientras estoy de viaje. Toma las llaves de mi apartamento. Volveré pronto. Mandito estaba impactado. Una chica grande le confiaba a su casa, a la cual nunca había entrado. A él, un niño. Qué extraño. Pude haberle pedido al vigilante este favor, pero fue a él quien pidió esta misión. Mandito tomó las llaves mientras Mildred le dio un beso en la frente y antes de irse le dijo al oído, no le cuentes a nadie tu misión. La chica se marchó. Mandito llevó la basura a su lugar y volvió a su apartamento. Te invito a que sigas con la historia de Mandito y descubras qué pasará luego. 1 2 2 2 2 2 3 2